Bien, a partir del libro de texto de la clase, en la página número 6, hay apenas un pequeño fragmento de cuántos párrafos, quizás cinco párrafos chiquititos, ¿verdad? Donde abordan un poquito a Saint-Simon y a Comte a la vez. Lo que dice el autor, en este caso, Julio Ghosn, ¿verdad? Lo que él logra sintetizar de la doctrina del positivismo, es que Saint-Simon, ¿verdad? Como era un aristócrata, un hombre de familia, ¿verdad? Trabajador, adinerado, algunos la acusan hasta de burgués, pero de alguna manera no hay que olvidar también que él formó parte de este pensamiento, diríamos un tonto revolucionario, del socialismo utópico. Él era partidario del socialismo utópico. Pero luego que viaja a Norteamérica, viaja a Europa, como que cambia un poco de opinión. Sus ideas como que se organizaron un poquito mejor y terminaron siendo un poquito más organizadas. Incluso con Augusto Comte, pues se organiza un poco más. Según consta en la historia, lo que dice Julio Ghosn, es que la primera vez que se escucha o se lee la palabra sociología es en los escritos de Comte, en los escritos de Augusto Comte. En la obra de Saint-Simon y Comte lo que va a aparecer es el criterio por el cual la ciencia se convertiría prácticamente en el método para reorganizar a la sociedad. A esa concepción de utilizar la ciencia para reorganizar la sociedad se le terminó llamando positivismo. Es lo que aparece aquí como así a grosso modo en el libro de Sociología. Sí, y pues sigamos en la lectura de este pensamiento político de Saint-Simon. Vean cómo él intenta, pues sí, abordar el problema de lo social desde todo punto de vista. Está hablando de pensamiento, estamos hablando de un libro de pensamiento político, pero a la vez vean cómo él aborda el problema religioso y cuál debe ser el papel que la religión debe presentar, obviamente, y debe servir. Él, como les dije el día de ayer, creía de que la moral divina que fue enseñada a través de la religión cristiana, la verdad, llegaría a unificar prácticamente todos los criterios y obviamente todas las opiniones religiosas llegarían a ser exactamente las mismas. En la siguiente página, en la 229, este es un fragmento apenas de la 228, en la 229 vean lo que dice. Compararé la doctrina de estas diferentes instituciones con aquella que se deduce directamente del principio fundamental de la moral divina. Es decir, él va a comparar a partir de su libro, comparará a todas las iglesias cristianas, católicas y protestantes por igual, para poder, a partir del principio que él logra intuir ese principio general de la voluntad de Dios, que aparece obviamente en la palabra de Dios, dice, y haré comprender fácilmente a todos los hombres de buena fe y de buenas intenciones, que si todas estas instituciones fueran dirigidas a la mejora del bienestar moral y físico de la clase más pobre, ello haría prosperar a todas las clases de la sociedad, a todas las naciones con la mayor rapidez posible. Es decir, el principio fundamental que él considera el más general de todos, que él deduce de la enseñanza, tanto de Antiguo como Nuevo Testamento, es la idea de la hermandad entre los hombres, la idea del amor al prójimo, que él dice, bueno, esto es lo que debe motivar a todas las iglesias a que participen a levantar el bienestar moral y también físico de los más pobres. Entonces, si lograra todas las iglesias católicas y evangélicas por igual trabajar para levantar a la clase más pobre, esto podría llevar obviamente al tipo de sociedad que aspiran hombres como Augusto, como Augusto Cohn y Saizimo, que es lo que él intenta explicar acá. En la página 230 hay un postragmento que quiero también señalar. Dice, el nuevo cristianismo, toda la moral será deducida de este principio. Los hombres deben comportarse como hermanos los unos respecto de los otros, respecto a los otros. Y este principio que pertenece al cristianismo primitivo, es decir, al amor cristiano, experimentará una transfiguración según la cual será presentado como debiendo ser hoy la meta de todos los trabajos religiosos. Y yo creo que lo que actualmente por lo menos intenta hacer la iglesia católica es respecto al servicio de los más pobres, respecto al trabajo que se realiza como parte de su responsabilidad también social, ¿verdad? Que no somos una empresa, pero trabajamos como comunidad velando también por los más necesitados, con tantos proyectos que hay en todas las partes del mundo. De hecho, hace un poco estaba yo en un debate en estos foros de política y de problema religioso y miraba mucho el ataque a la religión por lo que está ocurriendo en Medio Oriente y en la zona de Israel, de cómo atacan a la religión como la culpable, dicen ellos, de lo que está ocurriendo y le hago ver que no puede, no puede venir a decir porque hay algunos radicales guiados por el Corán mal interpretado, ¿verdad? La religión es la culpable. Cuando vemos a millones de musulmanes que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo, que no están obviamente de acuerdo con el terrorismo, que no están de acuerdo con la guerra y que, por tanto, ellos habían interpretado adecuadamente lo más superior moralmente que se puede extraer del Corán, no pueden ser encasillados con la falacia de generalización apresurada en un tema político y de territorio como lo que está ocurriendo ahorita allá entre Israel y Palestina. Entonces, le decía yo a esa persona que hizo un error tremendo venir a decir que porque hay un grupo radical, ¿verdad?, que mal interpreta la palabra de Dios o el Corán o la Biblia o cualquiera de los libros sagrados de la Tierra que la gente considere sagrados, no puede venir a generalizar diciendo de que todas las religiones también están igual de, diríamos, de enfermas. No, no podemos hacer eso porque en el caso, por ejemplo, del mundo cristiano-católico estamos totalmente en contra, en contra de la guerra. Bueno, cuando mucho de la doctrina social de la iglesia, ¿verdad?, defiende la legítima defensa que ese es un derecho de la humanidad y es un derecho que se puede incluso interpretar a la luz de la palabra pero también con ciertos límites y condiciones que la misma iglesia se encarga de explicar en el compendio de doctrina social. Pero claramente el trabajo que realiza la iglesia es un trabajo tremendo también y le hacía ver yo a él y le decía pues también hay que ver el trabajo positivo que a veces no vemos lo que las iglesias están haciendo de positivo el trabajo con los más pobres, con los ancianos, con los niños, con los huérfanos, ¿verdad?, con los enfermos, que ese trabajo, con el trabajo educativo que se está realizando también que es importante, tantos becados por colegios, institutos, universidades y escuelas católicas, ¿verdad?, en el mundo, que están recibiendo educación gratuita gracias a que la iglesia les tiene esa consideración también porque ellos se están esforzando, o sea, no se da de gratis, se da porque realmente ellos demuestran el amor por el estudio. Entonces claramente esta dinámica que hacemos claramente estamos colaborando con este sueño que tenían estos padres de la sociología, ¿verdad?, de lograr obviamente esta meta de que todos los trabajos religiosos fueran en función de levantar obviamente la dignidad humana guiados por el principio de hermandad, guiados por el principio del amor, ¿verdad?, que es el principio que de alguna manera, como dice la misma iglesia, dirige todas las actividades de la iglesia en función de la sociedad. En la página 231, termina diciendo San Simón, es evidente que el principio moral, todos los hombres deben comportarse como hermanos, los unos respecto a los otros, dado por Dios a su iglesia, encierra todas las ideas que constituyen este precepto. Toda la sociedad debe trabajar en la mejora de la existencia moral y física de la gente más pobre. La sociedad debe organizarse de la mejor forma para alcanzar ese gran objetivo. Por eso se invita a través de este... Cansado, por ahí vamos. Disculpen, ahí hay un feedback. Por eso... El mío. A principio de... Por eso alrededor de esta clase siempre se intenta inculcar, ¿verdad?, a este detalle de que tenemos que organizarnos como patria, como sociedad, como asambleas comunitarias, como consejos comunitarios, como patronatos, a siempre velar que todo el trabajo que hagamos sea para el bien común, sea para la mejora también de los más necesitados, ¿verdad? Si un político, un alcalde, un gobernante, un diputado, un presidente y toda la gente que está alrededor de los gabinetes y ministerios no tienen en mente que lo que estamos haciendo es levantar a todas las clases sociales a hacer una mejor calidad de vida, pues es inútil. Es inútil lo que hacemos, ¿verdad? Si no se hacen en esa función. Si lo único que esperan es vivir de la patria, ¿verdad?, y no devolverle a los hermanos necesitados lo que realmente ocupan para también desarrollarse, pues el trabajo que hacemos a nivel de Estado es muy inútil. Y es lo que de alguna manera Saint-Simon intenta también ilustrar a partir de la religión. Prosiguiendo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Alrededor de lo que Saint-Simon nos ha dicho como uno de los padres fundadores de la sociología. Ya van a ver cómo es todo lo que él ha dicho hasta ahorita. Tiene mucha coherencia con lo que más adelante los demás ideólogos y teóricos y los clásicos de la sociología también dirán. Al final, ¿cuál es el objetivo entonces según la obra de Saint-Simon del nuevo cristianismo? Es, obviamente, vivir bajo ese principio de la moral que implica hacer superar a la clase más pobre, a la clase obrera, a la clase que está, obviamente, bajo una destrucción constante por la miseria que viven y elevarlos, obviamente, a ese bienestar material y cultural para que deje de existir la famosa clase pobre. Esa es la meta primordial. Para lograrlo, obviamente, hay que estar pendiente de ciertos signos, ¿verdad?, de que haya derecho al trabajo, según la capacidad de cada uno, de que haya un Estado que dirija la producción, que eso es lo que nos estamos viendo. Aquí hay un Estado que ayuda a endeudar al ciudadano, pero no volvemos a un Estado que esté, obviamente, preocupado por la parte de la producción. De hecho, ahorita mismo, ahorita en la tarde antes de entrar a la clase de Historia de Honduras de las cuatro de la tarde, estaba viendo en el chat de política, de aquel que he platicado, un gráfico que nos mandaron donde muestran las principales preocupaciones de la gente, ¿verdad?, los temas más predominantes de la gente, las problemáticas más importantes para la gente. Y en el primer lugar, en el primer lugar del gráfico, que estamos hablando casi de un 70% de las votaciones, han elegido el problema del empleo. El empleo es el principal problema de Honduras según la mayoría de la gente, en una encuesta llamada Macroglobal, creo que se llama la encuesta, que muestra que esa es la preocupación del hondureño, que no hay trabajo, ¿verdad? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Y nosotros estamos viendo a un gobierno como los anteriores o el actual que esté esforzándose por generar empleo? ¿Será que eso están haciendo ahorita? ¿Hemos visto realmente el movimiento en estos dos años de gobierno o en los ocho años de Juan Orlando, o en los cuatro años de Pepe Lobo, o en los cuatro años de Mercelaya, que ha habido un aumento en los puestos de trabajo para la gente, de parte del gobierno? ¿Han visto ustedes industrias nacionales fundadas por los gobiernos? ¿Han visto a talleres y academias fundadas por el gobierno? ¿Verdad? Porque si no se está haciendo esto, difícilmente acabamos con ese problema que ocupa el primer lugar en Honduras. Y vamos a seguir viendo marejadas de hondureños yéndose del país, buscando la oportunidad de empleo que aquí no encuentran. Entonces, como decíamos al principio, cuando miramos los desafíos de la sociología, si no logramos constatar en la praxis lo que el político tiene que hacer y que a veces se dice mucho muy bonito en los discursos, pero que a la hora del té no parece que esté funcionando, ¿verdad? Vamos a seguir teniendo las mismas problemáticas sociales de siempre. Entonces, el Estado debe trabajar para poder dirigir la producción, para que no se explote al trabajador, para que exista los insumos adecuados, para incluso generar empresas estatales que brinden el trabajo, obviamente, a los ciudadanos. Si la causa, mejor dicho, si la iniciativa privada no es lo suficiente, el Estado debe preocuparse para que lo que no pueda paliar la iniciativa privada a nivel del emprendedurismo privado, para generar empleos, el Estado tiene que colaborar en esa parte también. Sin embargo, como les digo, en los últimos años, yo ya tengo 41 años de edad y en mi visión crítica de la sociedad hondureña, yo no he visto muchas empresas fundadas por el Estado que sirvan para dar trabajo a la gente que está desempleada. No hay ese tipo de trabajo estatal, no parece ser parte del plan de la política de estos pueblos. Entonces, es bien preocupante ver este tipo de realidad que a veces notamos. Es claramente, desde el positivismo tenía muy claro cuál es la forma de poder levantar, obviamente, el desarrollo de los pueblos. Dice, en este caso, Sainz Simon, a través de esta obra, el gobierno político sobre los hombres debe transformarse en una gestión administrativa sobre las cosas y el mando directivo sobre los procesos de la producción. Y aquí es donde viene ya la otra obra de Artola, de Miguel Artola, que se llama, la obra se llama Textos fundamentales para la historia, pero intenta explicar qué es el Sainz Simonismo, que ese es un término que inicialmente apareció como algo despectivo para dirigirse a todas las doctrinas de Sainz Simon, pero que en este fragmento, por lo menos, que vamos a poder leer a través de diferentes preguntas y respuestas, Miguel Artola intenta explicar realmente qué es el Sainz Simonismo, desde el punto de vista del pensamiento de Claude Henry de Rubro, que es el conde de Sainz Simon. Lo que él hizo fue hacer una obra donde, como que él fuera un reportero, ir a preguntarle, hacerle preguntas infundamentales a Sainz Simon y la respuesta que da es a partir de lo que se puede recabar de las obras de Sainz Simon, o sea que lo que vamos a ver ahorita es una síntesis del pensamiento de este Sainz Simonismo y entender realmente si tiene razón o no tiene razón, qué es lo que vamos a evaluar acá, si puede ser utilizado lo que dice Sainz Simon o no. Y también vamos a ver una parte crítica alrededor de lo que también él establece. La primera pregunta que hace Miguel Artola aquí a Sainz Simon es, ¿qué es para usted un industrial? Y respondería a Sainz Simon, según lo todo el doctrinario de sus obras, un industrial es un hombre que trabaja en producir o en poner al alcance de la mano de los diferentes miembros de la sociedad uno o varios medios materiales de satisfacer sus necesidades o sus gustos físicos. De esta forma, un cultivador que siembra trigo, un creador de aves o animales domésticos, es un industrial. Un operador, un herrero, un cerrajero, un carpintero, son industriales. El fabricante de zapatos, el de sombreros, el de telas, el de paños, de cachemiras, es igualmente un industrial. Un negociante, un carretero, un marino empleado a bordo de los buques mercantes también son industriales. Todos los industriales reunidos trabajan para producir y poner al alcance de la mano de todos los miembros de la sociedad todos los medios materiales para satisfacer sus necesidades o su gusto físico. Se forman tres grandes clases que se llaman los agricultores, los fabricantes y los negociantes. Desde este momento, o sea, hicimos lo que está haciendo, es decirnos que no se puede considerar un industrial al cantante, al artista, al bailarín, a los que hacen show, a los circenses. Toda esta gente colabora para el entretenimiento, pero no están produciendo, no son productores. Para él solamente los que producen deben ser considerados industriales y no solamente el capitalista, no solamente el que tiene al frente una fábrica, sino todos los que colaboren en el proceso son también industriales, según la visión de San Simo. La otra pregunta que le hace es ¿qué rango deben ocupar los industriales en la sociedad? Y respondería San Simo, todo su pensamiento. La clase industrial debe ocupar el primer rango por ser la más importante porque puede prescindir de todas las otras. Por ejemplo, alguien que fabrica sillas, que fabrica, que hace metales, ¿verdad? Puede prescindir del dibujante, del pintor, del cantante. No los ocupa, pero el cantante, el pintor, el que vende las mesas, el que tiene la venta de muebles, depende del carpintero. O sea, que en primer lugar lo deben ocupar aquellos productores. Así que los productores pueden prescindir de los de aquellos que se dedican a otros oficios o artes, ¿verdad? Pero los que dependen de estos oficios o artes no pueden obviamente prescindir del productor. Porque, por ejemplo, el que hace pintura necesita alguien que haga el lienzo, alguien que haga el marco, alguien que haga las pinturas. De igual manera, aquella bailarina de ballet ocupa que alguien que le haga la falda, alguien que le haga los zapatos, alguien que le ponga el maquillaje, ¿verdad? Ocupa el maquillaje mismo, ¿verdad? Aquel que se dedica al cantar, pues los instrumentos musicales, todo esto es fabricado y necesita de eso para poder lograr la suficiencia de su vida. Así que ellos más bien son los que dependen de la primera clase social que debería ser la clase industrial, según la visión de Saint-Simon. Las otras clases deben trabajar para ella más bien, porque son creación suya y porque les conserva su existencia. En una palabra, realizándose todo por la industria, todo debe hacerse para la industria. Por eso el país también tiene que ser un país de tipo industrial, según la visión del positivismo y también del Saint-Simonismo. Y por tanto, por eso es que ponen a la ciencia en primer lugar, porque la ciencia es la que se va a convertir en la madre de la técnica. Y por tanto, una industria no se puede entender sin tecnología. Por eso la ciencia es importantísima para seguir produciendo la tecnología necesaria para la producción. Le pregunto a Miguel Artola, pasemos a la consideración del porvenir. Decidnos claramente cuál será, en definitiva, el destino político de los industriales. Y respondería a Saint-Simon si existiera, en ese momento que escribe Artola la obra, los industriales se constituirán en la primera clase de la sociedad. Lo más importante entre los industriales se encargarán gratuitamente de dirigir la administración de la riqueza pública. O sea, él sueña con que los industriales, sobre todo los más pudientes, presten ese servicio y ese conocimiento estratégico de empresas al Estado, para que también el Estado se convierta de alguna manera en una gran administración de la riqueza pública. Ellos serán quienes hagan la ley y quienes marcarán el rango que las otras clases ocuparán entre ellas. Concederán a cada una de ellas una importancia proporcional a los servicios que cada una haga a la industria. Tal será inevitablemente el resultado final de la actual revolución y cuando se obtenga este resultado, la tranquilidad quedará completamente asegurada. La prosperidad pública avanzará con toda la rapidez posible, porque es matemática, es economía, ¿verdad? Y rápidamente la venta y la demanda y la oferta y todo esto, ¿verdad? Ayudaría obviamente levantar toda la clase social que trabaja, evidentemente, con toda la rapidez posible. Y la sociedad disfrutará de toda la felicidad individual y colectiva a la que la estructuralidad humana puede aspirar. De hecho, ese es el espíritu humano, ¿verdad? Anseamos el progreso, ansiamos la calidad de vida, ansiamos todo eso. Por eso que la sociedad debe estar enfocada en la producción para poder marchar hacia ese rumbo. Pero cuando lo que nos llama de repente la atención es andar de tiktokers o andar de repente ahí, no sé, de andar de haciendo puro arte nada más y no nos gusta la parte de la industria, no nos gusta la parte de la producción, pues difícilmente vamos a salir de la pobreza. difícilmente vamos a salir de la circunstancia en la que nos encontramos. Después, cuando ya cansemos la calidad de vida adecuada, podemos volvernos un país de artistas, ¿verdad? Un país de gente dedicada a la parte teórica de la vida, a la parte metafísica de la vida, a la parte contemplativa de la vida, la parte del arte, del teatro, de la música y todo esto. Pero mientras tanto seamos un país subdesarrollado, la meta primordial debe ser la producción. Y eso es lo que de alguna manera intentamos también inculcar a través de las universidades, ¿verdad? Que entendamos que no podemos seguir pasivos, debemos que convertirnos en pioneros, emprendedores, ¿verdad? De empresas, de industrias para que el país avance. Y dejemos de depender también de la clase política, porque si seguimos ahí dependiendo de las placitas del gobierno, vamos a seguir siempre igual que siempre y nos vamos a convertir en un país al estilo Argentina. Ahora, ahorita Argentina está en un peligro tremendo a nivel económico. Están en un punto crucial donde tendrán que tomar la decisión, ¿qué hacer con la política? Porque ahorita, por lo menos, según el último debate presidencial que hubo, ¿verdad? Hay algunos políticos ahí que no deberían ni siquiera ser llamados políticos. No merecen estar ahí como políticos, porque no tienen ni la estrategia ni el conocimiento técnico para desarrollar un verdadero gobierno. Hay una candidata a la presidencia de Argentina que es de apellido, ¿cómo se llama ella? Bullrich, Bullrich, se llama ella. Y ha sacado, entre las entrevistas que da y opiniones que da, muy arrevesadas, no tiene la lógica y cordura de poder armar un buen argumento. A veces le preguntan, ¿cómo usted va a parar la inflación? Y ella dice, es que tenemos en el gobierno un sistema que vamos a implementar para poder lograr de repente bajar la inflación, ¿verdad? Y producir el efecto contrario. Y esa es la respuesta que ella da. Una respuesta tan genérica, no aterrizada, no explicó nada. Incluso hay un entrevistador que en una de las de los canales de televisión al hacer una pregunta semejante, ¿verdad? ¿Cómo usted va a ayudar a acrecentar obviamente esa idea de levantar la dignidad humana y todo esto? Ella dice que tenemos un sistema y habla de sistemas ella, pero a la hora del té no dice nada, no explica absolutamente nada. Incluso el mismo el entrevistador al final de la respuesta que ella le da hizo una pausa, un largo silencio y cómodo y le dijo al rato, no entiendo. Es decir, le dijo claramente, no entiendo lo que me está diciendo. Habló mucho, explicó mucho, pero lo que explicó no me contestó nada a lo que le pregunto, porque realmente es así. Hay órganos políticos que dicen mucho y dicen muy poco coherente, ¿verdad? Solamente hablan de una fórmula mágica, un sistema mágico que tienen para arreglar las circunstancias sociales, pero no tienen el criterio científico que requiere obviamente para poder hacer eso. Por eso ahorita en Argentina se está dando un fenómeno bien interesante. A pesar de que uno de los candidatos, diríamos desde un punto de vista de la rectitud moral y el profesionalismo, no tiene mucha ética profesional para hablar, porque el problema de él es que no se logra controlar esa parte visceral que tiene, no la logra controlar. Y me refiero a Javier Milley. A pesar de ello, es un gran economista, ¿verdad? Sabe mucho el problema, ha estudiado mucho el problema de Argentina. Y él dice tener, ya no como por una mágica, sino como una fórmula, diríamos, científica, basada en la economía, de cómo levantar a la Argentina. Por eso ahorita está ganando bastante peso a nivel de lo político. Porque la gente ya se cansó de escuchar a los típicos políticos que solamente hablan de sistemas mágicos, que no explican nada científicamente. Y los jóvenes de hoy son avispados. Es decir, hoy los jóvenes esperan que alguien le diga, lo vamos a hacer así, así, así. Quieren saber el procedimiento a seguir. Que es lo que Milley constantemente ha estado explicando en muchos debates que él ha sido invitado en los canales de televisión de Argentina. Pues en Honduras pasa algo parecido a Argentina. ¿Verdad? Tenemos una clase política que científicamente para la parte del desarrollo del país no parece estar lo suficientemente a la altura. Y desgraciadamente la gente que sí está preparada para hacer esos cambios no quiere participar en la política. Ahí en el mismo foro que les digo que pasamos debatiendo la parte social de este país, llega incluso a un artículo que alguien ha escribido en algún blog que dice en búsqueda del Milley hondureño. Porque esperan que haya algún economista hondureño que tenga la suficiente valentía también para tomar el proyecto de este país para lograr levantar al país como tiene que ser económicamente. Que eso es lo que realmente requiere el país. Entonces el artículo hablaba sobre esto. Sobre que haya alguna gente que está esperando que surja algún outsider de la política, que se meta a la política y que con su ciencia ayude a levantar al país. Realmente necesitamos a alguien así. ¿Verdad? Con un poquito más de rectitud moral que la de Milley, claramente. Pero necesitamos a alguien que realmente con su ciencia administrativa o económica o industrial despierte esto que necesitamos realmente para la nación. Federisch Engels, compañero de trabajo de Marx, del lado obviamente socialista, comunista y marxista, hace una crítica a San Simo. La crítica que hizo posterior a estos escritos y a esta visión fue ok, esto dicen estos burgueses, ¿verdad? Prácticamente según las convicciones de San Simo que había que transformar a los industriales en una especie de funcionarios públicos, una especie de agentes especiales, sociales. Siempre conservarían frente a los obreros una posición autoritaria y económicamente privilegiada. Aquí viene un tema bien interesante. Yo a veces no comprendo esta... Sí la comprendo, pero me da un poco de impotencia intelectual ver a estos detractores de estas opiniones un poco más sensatas como la de San Simo y como Engels queriendo rebatir el argumento de San Simo atacando el problema de la autoridad. Porque si se fijan lo que está atacando aquí es el miedo a convertir a los industriales en una especie de autoridad que está atacando ese detalle de que se convertiría en una autoridad con una posición económicamente privilegiada. Bueno, hay que decir dos cosas. Primero, la clase de los industriales si trabajan dignamente, honestamente y bajo la ley por supuesto que van a alcanzar una posición económicamente privilegiada porque es lo que produce la economía cuando alguien trabaja. ¿Ok? Es algo matemático. Pero, pero ya el tema de tenerle miedo a que esta gente bien preparada, industrial participe políticamente y dirija la nación pues es un miedo un poco irracional porque autoridad siempre tiene que haber tiene que haber un gobierno alguien tiene que tener la autoridad en sus manos así que la crítica que él hace es como queriendo decir no, cuidadito con darle el poder a los industriales. ¿Ok? Que ese es el tipo de alerta que vemos siempre del lado de izquierda del pensamiento de izquierda. Por eso están en contra de toda la intromisión de otros países de la participación política y económica de otros países o incluso el imperialismo de otros países. ¿Verdad? Porque tienen siempre miedo a la autoridad o a las autoridades por encima de la supuesta soberanía que debe tener un pueblo. Claramente hay que defender esa soberanía pero tampoco significa que no podemos que vamos a cerrar la oportunidad de vernos ayudados, dirigidos, asesorados por gente que afuera, fuera de este país ya está como un país industrializado. Hay que aprender también de los que ya lo lograron. ¿Verdad? Entonces tener miedo a cierta dirección y ayuda del extranjero me parece también un poco irracional. Principalmente los banqueros. Claramente aquí él hace un ataque directamente a los banqueros pero si se fijan en la lectura de Artola Saint-Simon no está dirigido a los banqueros. Saint-Simon metió a todas las clases trabajadoras de los diferentes niveles de la clase baja, media y alta todos son ellos industriales y todos ellos deberían de tener la oportunidad de participar políticamente en las decisiones de una sociedad. Así que no en ningún momento Saint-Simon ha dicho que específicamente tienen que ser los banqueros. Sin embargo aquí Engels intenta buscar un chivo expietorio para manchar y de alguna manera destruir la ideología de Saint-Simon. Serían llamados a regular toda la producción social. De hecho no, realmente no. Ahora, si eso ocurriera en un país de que sea la clase de los banqueros lo que dirigen el país pues sí podría haber un pequeño peligro. Claramente que sí porque se verían beneficiados de alguna manera con los negocios mismos del Estado. Esta concepción correspondía perfectamente a una época en la que la industria la gran industria y con ella el antagonismo entre la burguesía y el proletariado recién comenzaban a apuntar en Francia según la fuente que habla de esta crítica que hace Engels a Saint-Simon. Está en el diccionario filosófico marxista del año 1946. Ahí está esta opinión donde él ataca a Saint-Simon de esta manera. Pero como les digo no parece tener muy bien fundamentada la crítica. Incluso a Augusto Comte también lo van a atacar casi de la misma manera. Ya lo vamos a ver más adelante. Aquí aparece Javier Milley. De él es que estoy hablando. Para este momento en que yo metí a Milley en la diapositiva simplemente yo empecé a ver sus participaciones en los foros de Argentina antes de que él empezara a sacar un poco las garras y su forma de hablar un poco ya sin mucha ética. La verdad pero es que pareciera que ya llegó a un nivel de impotencia frente a la ineptitud de los que dirigen la Argentina. Entonces a ese le sale el apasionamiento y vemencia en medio de su discurso. Pero lo que inicialmente empezaba a opinar en los diferentes canales de televisión me parecía muy bien acertado. Así que lo quise poner como un referente en este momento no porque actualmente sea candidato esto lo puse antes de que él fuera candidato en la política solamente por esta opinión dice Javier Milley los emprendedores son héroes el trabajo del emprendedor es clave es el generador de riqueza más que nada en una sociedad que lejos de reconocerles los méritos a los emprendedores es decir a los industriales los castiga y los contracara de eso se ve con una política fiscal extremadamente agresiva para con aquel que genera riqueza. Javier Milley dice que prácticamente el tipo de sistema fiscal que tenemos en los países latinoamericanos es el que está estorbando el desarrollo porque en vez de que el Estado de alguna manera le dé la libertad y premie de esa manera con cierta libertad fiscal a los empresarios los castiga los somete a un sistema burocrático lentísimo ¿verdad? engorroso que de alguna manera hasta les apaga la llama del emprendedurismo o sea el capitalista aquel que tiene el afán de utilizar su capital para arriesgarlo fundando una empresa a veces se le apaga el sueño de querer fundar empresa porque hay tanto el trámite que hay que hacer para poder abrir obviamente una empresa ¿verdad? que no hay libertad y obviamente él es un político actualmente bien declarado por el lado del liberalismo un liberalismo económico y aparentemente espero yo que no pero aparentemente creo que se está atendiendo al liberalismo económico manchesteriano donde lo primero es la regla de la economía y después vendrán las relaciones sociales eso también puede ser un poco peligroso por lo cual hay que tener mucho cuidado también con esa visión demasiado economista economicista mejor dicho alrededor de esto entonces la opinión de él es bien interesante pero también hay otra opinión que él dio en una conferencia es el extraje de un video de youtube que aquí le tengo el enlace en la diapositiva cuando la comparta lo dijo en puerto madrid el 8 de mayo del año 2019 dice el gran secreto está en el emprendedor el empresario y el emprendedor tienen una virtud de ver algo donde los otros no ven nada y de alguna manera esto se puede ejemplificar de la siguiente manera ¿cómo es que surge realmente el emprendedor? supongamos en la época primitiva el primer ser humano emprendedor fue aquel que de repente dijo bueno imagínese van por la calle dos por así decirlo hombres primitivos van por los caminos de pronto uno se tropezó con un tronco ok y el otro vio que se tropezó entonces el que se tropezó maldijo el tronco lo dejó tirado ok le pegó una patada y lo tiró por lo que pasó mientras que el otro se fijó en el tipo de tronco vio que era un tronco de una buena madera se lo agarró el pedazo que le pareció que le podría servir agarró herramientas lo talló e hizo una escultura de pronto llegó con la escultura al pueblo ¿verdad? y la gente dice ay ¿cómo es esta escultura? te la compro ¿verdad? o te la cambio treque entonces lo que dice Javier Milay se ejemplifica un poco primitivamente de esa manera el emprendedor es aquel que ve algo donde otros no ven nada aquel vio un estorbo el emprendedor ve una oportunidad de hacer negocio que es lo que comúnmente hacen los grandes emprendedores y en Honduras tenemos que aprender mucho de esa visión del producir ¿verdad? del imaginar qué hacer yo veo a veces los demás países me asombra ver algunos documentales sobre la economía de algunos países y ver de repente no sé allá por Camboya o de repente ver allá por no sé por estas islas Filipinas donde la gente aprendió a hacer fibra de la fibra del coco ¿verdad? se fabrican pequeñas masas así duras que después vio una gran empresa como la Mercedes Benz una gran oportunidad para extraer esa fibra luego aplastarla y producir los respaldales de los asientos de los automóviles de Mercedes Benz hay una isla no sé por qué lado no sé si es una isla de Hawái o de donde sea donde hacen eso que de la fibra del coco de esa cáscara del coco que aquí en Honduras tomamos la leche del riego tomamos el líquido y nos comemos la comida del coco pero en la cáscara la tiramos a la basura en esos países la cáscara la mandan a moler ¿verdad? completamente agarran la fibra ¿verdad? la aplastan como que fuera papel ¿verdad? la van fabricando y se fabrican materiales casi duros como que fuera madera ahora queda como que fuera madera aquello y lo preparan bien para después fabricar los respaldales básicos que después forrarán de tela o de algodón y harán los asientos en la parte trasera los asientos de los automóviles de la Mercedes Benz es decir ver ese tipo de emprendimiento cuando vemos por ejemplo aquí por el lado no muy lejos en El Salvador hay un ingeniero que se preguntaba ¿cómo hacer con el problema la basura? tenía dos problemas uno conseguir ladrillos y dos la basura ¿cómo colaborar para sanear esto? y se le ocurrió una brillante idea ¿verdad? fundó una empresa una industria donde agarran toda la basura de plástico ¿verdad? la trituran por completo la lavan con algunos seguramente detergentes y lejías y cosas por el estilo para quitar toda la suciedad y después de hacer todo el polvito prácticamente de plástico lo derriten lo funden lo colocan en moldes ¿verdad? y fabrican unos de hecho en algún lugar ni siquiera lo queman sino que simplemente lo aplastan ¿verdad? a pura presión aplastan y generan adoquines generan moldes digo bloques que incluso son bloques ensamblables para hacer casas ¿verdad? baratas de beneficencia para la gente necesitada de un material que no es tóxico de un material que está bien saneado ¿verdad? y que se vuelve un material baratísimo para la producción y hacer casas baratas para la gente necesitada está acabando con el problema de la basura ¿verdad? que es una basura que durará por muchos tiempo muchos años para que se pueda descomponer y además arreglar el problema de ladrillo ¿verdad? ese tipo de emprendedurismo es el que necesitan estos países de gente que ayude a solventar un problema con otra cosa cuando miramos aquí por el lado del Perú allá por la zona andina la gente agarra esta botella de refresco ¿verdad? y sacan la fibra de la botella pura cuchilla y de las fibras hacen escobas escobas de plástico para barrer las casas y las venden como escobas como hacen todas las industrias ¿verdad? una escoba con una fibra fina sacada de botellas de plástico del consumo mismo humano es decir hay tantas maneras y formas de poder ser emprendedores y ayudar a solventar el problema de desarrollo de este país pero lo que falta es voluntad voluntad ciudadana y voluntad política para poder lograr también que esta gente llegue a tener este tipo de conocimientos ¿verdad? en este sentido claramente hay que aprovechar hay que ver un poquito lo que está pasando en las periferias de estos países que están también en vías de desarrollo y que están haciendo una gran labor ¿verdad? muy creativa para poder salir adelante y decir a los paisanos nuestros aquí se puede producir también se puede volver un empresario ¿verdad? si uno quisiera realmente pero hay que soñar en grande y sacrificar mucho hay que entregar el corazón para realmente lograr eso Augusto Comte ¿alguna pregunta hasta ahora u observación que tengan alrededor de lo que hemos venido viendo con lo que dice Saint-Simon ¿qué opinan ustedes de lo que Saint-Simon ha dicho acerca de la clase de los industriales? ¿qué les parece la realidad también hondureña a la luz de lo que dice Saint-Simon? ¿algunas opiniones? Interesante ¿interesante? en mi opinión sí muy interesante ok fíjense que hay hay una comúnmente en este país decían en uno de los foros que participó hay una dinámica de las alcaldías de hacer las famosas ferias de emprendedurismo o ferias del emprendedor como la como la feria de los llanos aquí en Santa Rosa Copán donde en el parque central a veces o allá por el parque infantil o allá por el Copán Garel ponen a un montón de gente con sus pequeñas empresas sus MIPIMES ¿verdad? a vender bisutería a vender telas bolsos cosas joyería telas que hacen vestidos camisas impresas y libros y cosas por el estilo pinturas ¿verdad? arte así esclava y todo eso pero comentaba alguien en el grupo de que a veces ese tipo de ferias más bien en vez de servir para para motivar a otros a ser emprendedores a veces apaga un poco la llama les digo ¿por qué? porque el pueblo no apoya el pueblo no llega a consumir el pueblo no compra porque aquella señora que hizo de repente una mermelada para vender ¿verdad? con el nombre no sé cualquier nombre doña doña tencha por decir algo ¿verdad? la gente prefiere comprar la mermelada procesada de las grandes industrias en vez de consumir lo que hace el productor local que en vez de comprar una camisa típica de nuestra región prefieren comprar una de chain entonces claramente uno de los problemas también primordiales de por qué no avanzamos en este país es porque todavía no nos hemos creído la famosa frase de consumamos lo nuestro que eso es importante si el hondureño no apoya al hondureño no vamos a salir de adelante no vamos a salir adelante tenemos que intentar poner los pies sobre la tierra de nuestra realidad y consumir lo nuestro no espera que todo lo venga a consumir el turista tenemos que ser también participantes del mercado local porque si no nos volvemos solamente consumidores importadores y esto no ayuda a que las familias salgan adelante y entonces aquel señor que no pudo vender las mermeladas tampoco tendrá el dinero para comprar el combustible de la gente que vende combustible tampoco tener el dinero para comprar de repente no sé los implementos de higiene del hogar de aquellos que venden esos implementos en las barroterías se arruina el mercado pues cuando realmente no colaboramos unos con otros y no nos apoyamos cuando hay este tipo de ferias qué bonito sería que todos los que salen en estas ferias para promocionar sus productos locales pues puedan venderlo todo pero hay una señora que se quejaba en ese foro donde decía que ella gastó no sé cuánto de dinero para poner sus mesitas para poder incluso tener un lugar cercano para poder ir al baño siquiera para poder pagar al taxista que le llevaba y traía los productos todos los días para poner su toldito y salió perdiendo más dinero del que pudo ganar porque la gente no apoyó la gente no apoyó entonces yo creo que también hay un problema de conciencia ciudadana si queremos que el país salga adelante pues hay que invertir en la gente también hay que creerle al compañero de trabajo al compatriota al vecino y dejar esas envidias porque a veces como yo conozco a la señora que vende deja mermelada y de repente me cae mal no le apoyo hay un problema de inmadurez realmente a veces termina rinando también hasta las cosas del mercado tenemos que superar en gran medida esa parte dime Giselle sobre eso que estás hablando también se da que somos muy nos conformamos con que todo sea también gratis porque por ejemplo hay muchas personas que de las aldeas que si usted va a las aldeas usted consigue todo lo que son verduras y cosas así casi mente ahí son gratis porque todo lo tienen sembrado todo es solamente ir a agarrar y cuando una persona que tiene digamos alguna algún terreno o algo y viene a vender a la ciudad las personas prefieren comprar en el mercado que comprarle a él y aunque a veces esa persona lo tiene más barato o está mucho mejor la fruta está bonita es mejor que la que venden en el mercado solamente para no apoyarlo de hecho también está que hay muchas personas que bueno en las aldeas hay muchos que ellos quieren que los ayuden gratis y no buscar ellos una manera de salir adelante porque por ejemplo yo conozco un lugar donde usted va y mire usted mira toda la verdura y usted la puede traer la considerante pero ellos no buscan la manera de salir adelante sino que esperan que todo les llegue en gratis y lo que hacen es botar las cosas botarlas y piensan que no saben que en la ciudad todo eso es súper caro no no buscan la manera de tener una iniciativa para vivir mejor tanto para ellos como para ayudar a los demás sino que esperan que las cosas lleguen gratis y lo que hacen es desperdiciar las cosas totalmente de acuerdo de hecho incluso antes de dar la opinión a Christopher ocurre un fenómeno muy triste en los mercados locales en las ciudades como Santa Rosa Copán es triste de repente ver tipo días sábados cuando están sacando todo lo que se arruinó en la semana aquella grande cantidad de tomates de fruta de arruinada que prefirieron a veces prefirieron incluso y eso es una parte también que tenemos que aprender a controlar que como en el mercado dice que hay que venderse a tal precio el producto lo tienen a veces carísimo y a veces nadie le compra y prefieren vender caro a venderlo todo y entonces terminan a veces arruinando el producto que se podía haber vendido todo si hubieran sido un poquito más conscientes digo que eso ocurre comúnmente más en las ciudades urbanas que a veces prefieren botar el producto arruinado que venderlo barato por otro lado también el tema del desperdicio es muy común en los supermercados es increíble la cantidad de comida que se bota por no bajar los precios porque queremos ganar a la fuerza la cantidad que queremos ganar y en vez de tener un poco de conciencia social terminamos siendo partícipes de despilfarro de mal gasto y claramente de que el producto no llegue a la gente que lo necesita Christopher lo que yo voy a decir que es cierto lo que dice la compañera le compran más a los centros comerciales y todo eso que en vez de comprar ya sean bultos todo eso verdad y hay un dicho que dice nunca juzguen un libro por su portada porque no saben si es mejor que las las tiendas o las verduras o sea no hay que juzgar a nadie porque no podemos ser juzgados solo Dios puede juzgar a las personas así nomás si fíjese alrededor de lo que dices tú algo que es bien interesante y que a veces la gente no lo ve porque de repente prefieren por no por no como les diría es que hay un problema en los hondureños se ve muy a menudo en esta sociedad esa actitud de que no nos gusta que nos vean en el mercado de la gente diríamos la gente pobre nos gusta ir a los supermercados verdad aparentar ser de la elite que va al super verdad porque decir incluso decir ir al super suena cool suena suena magnífico y prefieren ir al supermercado a comprar productos carísimos que ir al mercado del obrero que ir al mercado del campesino que trae sus productos de montaña que son incluso de mejor calidad y mucho más baratos lo que decía la compañera de hecho en una ocasión yo he comparado los precios tanto en la feria del agricultor y los precios que están en los supermercados para comentarle nada más un ejemplo en un supermercado no diré el nombre tienen venta de rábanos en una panita hay digamos por mucho 12 rábanos a cerca de 50 lempiras más o menos en la cajita con esa cantidad de rábanos 12 rábanos por 50 lempiras en la feria del agricultor en un solo manojito de 10 lempiras le vienen hasta 8 rábanos en un solo manojito vienen hasta 8 rábanos en un solo manojito o sea que con 50 lempiras podría estar comprarnos cerca de 40 rábanos si quisiera de 30 a 40 rábanos en 50 lempiras de rábanos y rábanos frescos rábanos grandes rábanos que no están podridos ni están aguados sino que están frescos a raíz de montaña y todo y es por la falta a veces de esa arrogancia nuestra de no querer consumir con la gente de nuestros campos ¿verdad? y esta imagen elitista de irte compras también arruina también el mercado local y el mercado de la gente que más necesita que le compremos ¿verdad? y la otra la otra mala costumbre del ciudadano hondureño es que es muy bueno para regatearle al pobre y no regatea a las grandes empresas ¿verdad? o sea vamos a la grande empresa a pagar el producto que dice la etiqueta pero el pobre sí si nos dice vale 20 déjenmelo en 15 y empezamos a querer más bien a robarle el trabajo a la gente a través de ese ese ¿cómo se llama? esa esa búsqueda de gandas entonces tenemos que tener también esa conciencia ¿verdad? con la gente que trabaja porque las grandes empresas tienen obviamente incluso a otra gente trabajando en esto ¿verdad? y les pagan un salario a veces de explotador ¿verdad? un salario injusto ¿verdad? y la gente campesina lo hace para subsistir y no deberíamos de andarle regateando sus productos deberíamos ser un poco conscientes al respecto de eso pero bueno pero también le dicen anciano este que hay personas que en el mercado se van a piler rebaja a la gente hasta que lo dejan a un precio súper bajo y en los supermercados por muy por muy caro que esté y pequeña la fruta o verdura no les duele pagar tanto y ni siquiera pedimos descuentos ni nada incluso si uno pide el descuento podría llegar a conseguirlo porque hay algunos supermercados que lo dan pero hay gente que ni siquiera se acuerda de pedir un descuento ¿verdad? o sea no no hace eso eso es un poco sí un poco contradictoria pues la actitud que tomamos a veces en la vida cotidiana bien Augusto Comte ¿cómo estamos de tiempo? ya 6.50 cabalitos ¿qué cabal? vamos a hablar a la habitación jóvenes para colocar el presente final ¿verdad? pasen una excelente noche gracias por participar este día recuerden revisar las tareas su fecha de cierre para que estén pendientes debajo de cada tarea está la instrucción cualquier duda pues por medio del chat de whatsapp feliz noche buenas noches buenas noches buenas noches dime Giselle lo siento es que mire que yo tengo mañana lo que es el seminario de madurez sí entonces quería saber si me da permiso para faltar a la clase es un requisito universitario claro que sí solo me acuerdo después para ayudarte a poner el permiso está bien está bien Lick otra pregunta sobre lo que tenemos que pegar en la segunda tarea lo podemos imprimir en páginas en blanco o tiene que ser en tiene que ser en cosas tiene que ser digital sí pero al poner la frase en digital la imprimimos en páginas en blanco para pegarla permíteme solo quiero ver a qué tareas te estás recibiendo a la número 2 ¿verdad? a la segunda tarea sí a la número 2 la del reporte de la actividad de fichas de amor ah no en ese caso los afiches pueden ser hechos a mano pueden ser a mano o en digital como quieran como les salga más más fácil ¿verdad? lo pueden hacer así con un hecho marcador en cartelitos bonitos o lo pueden imprimir también de un solo ¿verdad? como gusten en tamaño carta sí y después toman la fotografía nada más para agregarlo al informe ah está bien gracias chalip 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 chalip